¡Gracias! Mientras exista el éxito, el amor para creer, en la tempestad de una cena, de eso para ofrecerte, de estar en el impendiente, hasta ahora no hay que creer. Eres así, Dios, y mi amor consciente, en cuanto a la fe contigo, en cuanto a toda suerte, de estar en mi corazón, en mi corazón, de estar en mi corazón, de estar en mi corazón, y piense, que de estar en mi corazón симpaule, de estar en mi corazón, en mi corazón, a ver... daré una cena entre ellos y no estarán comprando y opuestos en la cena de mí. ¡Que viva Napa ! que Dios me ha regalado a usted que ese amor sea que ese amor se puede ser su pareja, su mamá, su papá, su hijo, su hija su marcoca y un fruto de ese amor que Dios me ha regalado a usted que Dios me ha regalado a usted mientras así sale fondo de ese fin papayina pasando las manos me sentirás convencido y por mi papá también dejará su corazón me sentirás convencido y en la revista del mundo me sentirás convencido pasando las manos me sentirás convencido y por mi papá también me sentirás convencido que no me sentirás convencido y por mi papá también que no me sentirás convencido que no hay nada pues estoy en mí A nosotros las mujeres de Llanos, desde acá, de Colombia, de Venezuela, del mundo, ya no nos enamoran con cosas, ya no nos enamoran con chocolates, los chocolates nos engordan, vivimos en dieta todo el año, todas las flores están muy muertas, pero a los tres días son rocadas, así usted ha hecho el agua bendita y le eché un kilo de azúcar, los perutes guardan nubres, ácaros, estorban, a los tres meses los veremos con una bolsa de azúcar, pero se los regalamos a nadie, el ácaro de la verdad. Lo que queremos las mujeres es un potrero lleno de ganado de la quinta. Cariño, 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 cariño. Unos de mi marido que tenemos ahí, se llaman a la vida de una guayana, ya no puedo más. Apoye todas las mujeres. ¡Y si me cumple! ¡No, no, no, no! ¿Qué es lo de aquí, Vargas? ¿Qué es lo de aquí? ¿Qué es lo de aquí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si quiere vivir conmigo, primo, járeme un mundito. Por lo que pa' dame su madre, yo no me ajito a mi grito. Quiero que suelta, te muera, y te miren las copitas. Y se casa, que viene a casa, la madre te lo suyo, porque usted es muy bien, lo sabe. Y no soy un marco bajito, ni que yo sin alcanzarme. La mía es algo distinto, no te creas, a la más pasada. La mía es algo distinto, pero no está aquí, a la más pasada. ¡Járeme, chéreme, cháreme, 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 cháreme surta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.